Hola a todos, soy Don PJC y esto es Far Cry 4 y estamos aquí en mi casita, en mi cabaña Y por cierto, podemos escalar esto, o sea, que podemos ir también por los tejados, lo cual está genial Vale, quería saltar ahí pero no he podido Bueno, me veréis con algunos cambios, como por ejemplo que ahora mismo es de noche, ¿no? y antes no era de noche Y también como que, por ejemplo, tengo uno más de vida, ¿por qué? porque he descubierto varias cosas Primero, estando en el mando de Playstation 4, en el panel táctil, si lo tocamos, ¿no? Pues vemos que aquí hay una ruedita, lo cual pues le podemos dar táctilmente, no dándole al botón Si le damos al botón de este panel táctil, pues nos sale lo que viene siendo el menú de mapa, habilidades, creación, etc Yo he conseguido pues tres puntitos de habilidad Y, o sea, donde pone el R1, pues arriba, veis que hay un cero, pues esos son los puntos de habilidades que tengo ahora mismo, cero Esto me ha costado dos, muerte desde arriba Y esto otro, que ha sido pues mejorar, o sea, tener una unidad más de salud Pues me ha costado uno, la verdad es bastante barato Esta me interesa, bueno, esta no me iba a interesar mucho Pero hay algunas que son muy interesantes, sobre todo las del tigre, que son las guapas Así que, bueno, también tenemos creación, que me he creado una cartera Y me he creado también una bolsa y otra bolsa de cebos Me quiero crear también, o sea, quiero ampliar la bolsa, que creo que no es complicado Porque son tres pieles de cerdo También quiero ampliar la cartera, pero este ya es más complicado porque es macaco Y ya está, de momento, de momento creo que viene Esta también podría ser interesante con... Porque de momento no sé, o sea, no sé crear jeringuillas Lo mejor es que tengo que crear el kit para así poder crear la jeringuilla, ¿no? Bien, para ello, todo eso que os he contado simplemente para que lo sepáis Aquí tenemos la misión Porque ya he ido yo a la radio, ¿vale? Aparte Hola ¿Molesto? Chaval, vaya a ojos que tiene la chiquilla, ¿no? ¿Cómo que sigue? Pero si no ha disparado nunca Ah, vale Que practique ¿Qué te apuestas que es jabalí? Ah, venga ya Ahora que me he comprado un arco ¿En serio? Muy bien En serio, soy gafe O sea, me compro un arco Y va y me regalan uno Eh, genial, genial, genial La verdad, genial Ah, estupendo Y además este es por diosero Este es una mierda Aquí no puedo disparar Qué lástima Estaría guay, ¿no? No, no me deja Bueno, pues Vaya faena, ¿no? Eh, la chica La chiquilla esa es zurda Por lo que He visto Eh, un mono Es lo que necesito, ¿no? Un mono Muere, mono No lo puedo matar Bueno Eh, vamos a ver Vamos a ver Habilidades Esto lo dejamos en mapa Que por cierto El sitio Como veis Es bastante amplio, ¿no? Hmm Aquí vemos el mapilla Veis que es más o menos Grandecito, ¿eh? Está bien Está bien, ¿no? Yo creo que el tamaño Está bastante bien Eh, luego Pues tenemos que irnos aquí Y aquí tenemos Una cosa que se llama Jabalí Al cual yo también quiero ir Por eso he dicho Que ya veréis Como caza un jabalí Bien Que gracia eso Me gustan los monos La verdad Me gustan mucho Bien Aquí tengo Un problema Y es como Eh, todavía me estoy haciendo Los controles, ¿vale? Y todavía es Ah, chaval Qué guay Y todavía es Cómo pillo yo No, el arco lo puede Sé cómo pillarlo Lo que no sé Es cómo pillar Ni otro arco El arco bueno que tenía Comprado Y que me costó Como 60.000 de dinero Pero bueno Por cierto Aquí tenemos La conducción automática Creo que ya lo hemos Creo que os lo he mostrado No, ¿no? Me parece que no Bueno, si le doy a L3 Ojo ¿Habéis visto? Esto ya es automático Tan automático Que se para Vale Otra vez le he dado Conducción automática Activada ¿Veis? Está genial, ¿no? Vamos, genial Está bien Solamente que está yendo Por sitios que yo no quiero ir Así que la desactivamos Y vamos por aquí A la izquierda Antes de que me vea La peña Y vamos a ir a cazar Pues jabalís O lo que sea Uno menos Creo, ¿no? No No sé si me lo he cargado Pero bueno Me lo voy a cargar con el coche Porque así soy yo Y así también Pues no gasto flechas Chaval No le da Bueno Vamos a cargarnoslo con flechas ¿No? Que para eso están Uno No me No ha muerto, tío Y venga ya, chaval ¿En serio, tío? ¿No ha muerto? ¿Pero esto qué es? Vaya jabalí, ¿no? Ahí está, chaval Muerte limpia Doble de piel Ah, mira Y además recupero la flecha Genial, genial, genial Genial O sea, el doble Por lo tanto Tengo que tener dos Y por lo tanto Me podré hacer ya Como veis en la pantalla En la parte Inferior derecha Veis una llave, ¿no? Amarilla Pues eso significa Que me puedo hacer Que me puedo crear Una bolsa, ¿vale? Una... Algo, ¿vale? En este caso Pues el kit de jeringuillas El cual me lo acabo de crear Y el cual ahora Espero que me permita Pues Crear jeringuillas ¿No? ¡Eh! ¿Y esto? ¡Eh! Pero, 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 pero Bueno Una águila, ¿no? Sonaba águila, vamos Y se veía águila también Pero vamos a ver Aquí estamos locos Pero como venga Va a pillar Como venga Va a pillar Es que no quiero gastar Flecha ¡Uah! Vale He fallado Pero por poquito, ¿eh? Ahí dicen que socorro Toma En toda la boca, chaval En todo el pico, ¿no? ¿Eh? A ver si ahora gritas Chaval Ha sido muerte limpia Así que plumas de águila Milana Milana Me hace gracia el nombre Vale No sé para qué me servirá Pero Ahí están Ahí las tengo Por cierto Está muy bien que haya creado esta bolsa Porque Ahora puedo llevar 60 objetos Antes tenía 30 Ahora 60 Aquí, pues, lo mismo Puedo llevar un millón de K Lo cual no creo que sea mucho ¿He visto algo moviéndose? Me daba miedo, vale Pues ahora únicamente Esto ya lo he pillado, ¿vale? ¿Eh? Fijaos Fijaos El pelaje Qué raro, ¿no? Que haga eso Se ve un poco extraño Bueno Vámonos para el objetivo Ahora sí Aquí está Canan No, no puedo, ¿no? Pillar Ah, estos son cerdos Necesito cerdos también Tres cerdos necesito Bueno, vamos a hablar con esta Mujer Iba a decir chiquilla, pero Me envía Amita Dijo que podrías tener Para romper objetos Con las fieras Guay Amita No sé muy bien Qué tengo que hacer aquí Ah Guay Los lobos son un problema frecuente En la granja de Canan Ha matado varios Pero este año son muy agresivos Y estoy preocupada por ella Hay una guarida cerca Haz una batida Creo que Canan Tiene suministros Cerca de su granja Que puedes usar Y EJ Desuye a tus presas Podemos usar las pieles Genial Genial Bueno, llega la ubicación Ventajosa Pieles de lobo tibetano Uno De dos Necesito dos ¿Para qué? Para la cartera me parece Bueno, pues hay que Subir un poco Creo que hay que subir Y vemos aquí Una la delta El cual Creo que ahora mismo Hay que utilizar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tranquilo Pablo No, 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 no Que no se escape Se escapó Se escapó Sí, se escapó Ahí ya no le voy a dar Vale, pues nada Vamos a pillar esto Que no sé lo que es Plumas de Buitre Vale, sí, sí Sabía lo que era Era un buitre Vale, hay que ir para allá Pues voy a pillar A la delta Porque no me acuerdo Cómo se bajaba Ni nada Así que Vale, cuadrado para saltar Chaval, chaval Flipas Flipas Vale, más o menos Creo que lo he hecho bien Más o menos No he avanzado mucho Como veis Vale, hay uno solo Ven, ven 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 Espérate que viene Chaval, está a punto De pillarme Bueno, pues con este lobo Creo que ya podría obtener Ah, no, todavía no Todavía no obtengo nada Qué lástima Y el cerdo Los quiero yo, tío Necesito cerdos Necesito cerdos Vale, cajita Perfecto Y ahora Pues nos vamos Por aquí Y bueno No he grabado lo de La torre Más que nada Porque creo que Iba a ser un poco pesado Ya lo haré En plan misiones secundarias Esta va a ser En plan misión historia O algo, ¿no? No sé Yo creo que me voy a lanzar Así que Uh Sí señor Me encanta Me encanta esto Genial Y por aquí hay un paquetito Ahí está Por eso me he lanzado Más que nada Así que Venga, vamos a la superficie Vemos No sé O sea No sé cómo saber Si me estoy ahogando No Supongo que por la pantalla Digo yo Porque no hay otra cosa Que me lo muestre Vale Eh, flechas Genial Eh, y aparte No puedo pillar No Ah, lástima Bueno Aquí veo otra cajita La cual está arriba Creo Sí Creo que va a estar arriba Así que la voy a pillar ¿Por qué no? ¿Por qué no? El tonto de las cajitas Me llaman Al tonto de las cajitas Me llaman Aquí está Eh, habéis flipado como yo Porque yo sí Yo sí he flipado Pero bueno Eh, bajamos por aquí Genial Y Ahí vemos un quad Y aquí vemos Uno menos Y Y mal Pablo No Eh, machaca 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 Ahí está Muerto Chaval A puntito A puntito Pillo Por lentitud Vale Y porque no le he dado bien la cabeza Si le hubiese dado bien la frente Tío Me lo hubiese cargado Bueno Pillamos esto Que supongo que Por lo menos podremos venderlo Aunque creo que vale Bastante poco Vale mil Pero bueno De momento Como tenemos sitio en la cartera ¿Por qué no? Podemos incluso hasta robar a los muertos Tenemos ya doscientos veintidós mil Ojo Ojo Vale, vamos tranquilamente por aquí Vale, perfecto Cogemos la flechita Y pillamos aquí Vamos, nos estamos poniendo de piel Madre mía Un abrigo Dentro de poco Para no pasar frío Vale, perfecto Eh, podemos robarle también Le voy a robar simplemente por robarle Ya está, ¿no? A flechas de fuego Triángulo para ¿Cómo? No lo pillas Espérate Mantén L1 Que eres tonto, Pablo Amigo L1 Y triángulo Triángulo no Porque no tengo ninguna ¿No? ¿Y cómo quito esto? Ah, vale Cuadrado Destruye la guarida De los lobos Que está aquí Vale, pues supongo Que tendré que prenderle fuego Digo yo, ¿no? Eh Vale, cerdos por ahí Genial Y bueno Si disparo Directamente Vale Tengo que disparar ahí, ¿no? Chaval Flipas Vale Pero aquí había visto un cerdo El cual necesito yo Pero, bueno Está bien hecho, ¿no? Regresa junto a Canaan Vale, pues voy a ir a por el cerdo Que haya por acá Que tiene que haber alguno Que lo he visto yo Y lo oigo Lo que pasa es que no No sé dónde está Mierda Se ha encargado el maldito cerdo Y no voy a poder Sí, sí que puedo ¿Contará por dos también o no? Piel de cerdo Genial Necesito tres pieles de cerdo Más Bueno, dos más O una más Es que no sé cuántas he pillado Me parece que he pillado una solo Vale Voy a mirar el mapa un momentito Y vamos a ver El cerdo Tiene que estar por aquí, ¿no? Digo yo Estos no son cerdos Estos son jabalís O jabalíes Jabalíes No, jabalís ¿No? ¿Será? No, no tengo ni idea de cómo será Bueno Aquí vemos algo Que es rueda mani Para conseguir una gran Oh, pues venga Vamos a ello, ¿no? ¿Por qué no? Vale Pues a ver si puedo pillar Esto que es cerdo también Pero no Que va, tío No podemos Ah, lástima Bueno Pues nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Nos montamos Y regresamos Y regresamos junto a la Mujer esa, ¿no? No sé cómo se llama Pero vamos a regresar ahora Pero antes, claro Vamos a girar la rueda esa Que he mencionado Por cierto Ahí veo algo No, ¿no? La verdad es que me gusta La velocidad de los vehículos ¿Eh? Me gusta bastante Bien Haz girar la rueda Esto me recuerda un poco a A Sleeping Dog La verdad Pero bueno Vamos por aquí Y ahora Si le doy automático Ah, sin señal ahora Automática No, no, no No sé cómo va Bueno Vámonos por aquí Opa, chaval Gira, gira, gira Gira Ahí está Gira Ahí está No, no, no Ahí está Sí, señor Y perfecto Vámonos 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 Y vámonos Genial Muy bien Pues ya estamos aquí Me choco Me choco todavía Es que la conducción No es lo mío Aunque creo que tampoco Conduzco yo muy mal Ahí está Aparcamos ahí Perfecto Y la mujer Está aquí ¿Cómo que vale? Está muy bien Pero quédatelas Tiene de sobre para sus pinturas Tanca Perdona Tanca Esta trata sobre la vida De un gurú Esta es sobre el demonio Yalun Esta otra es sobre la diosa Kira Y esa Es sobre Madra La próxima Tarun Matara Tarun Matara Es una diosa viviente Según dice Sabal No es vida para una niña Tratada como un objeto Una cosa Os iba a decir que a lo mejor es la niña esa Gracias Luego te enseñaremos a sacar provecho a esto Vale Genial O sea que nos van a enseñar a craftear y demás La guarida de los lobos Misión completada Genial Genial Y aquí no puedo hacer nada ¿No? Me los cargo Vale Genial Y mientras tanto Vamos a creación Y Podemos crearnos Carcaj O kit de jeringuillas O pistolera O bolsa de munición ¿Qué me interesa más? Bueno pues esto no influye Lobos Lobos también ¿Cuántos lobos tengo? No tengo ni idea de cuántos lobos tengo Y siguiente mejora Estos son cerdos ¿No? Sí Aunque la de cerdos me gustaría guardármelo para Para la cartera La verdad No, no, no Para la cartera no Para la bolsa Para la bolsa Correcto Vale Bolsa de munición La vamos a pillar Sí Y esto también Genial Un trofeo además Y además Podemos Oh, tengo Oh, estupendo Pues tengo de sobra Lo de los lobos Genial Pues Estupendo ¿No? El carcaj Me lo podría hacer Pero A ver Ya un va máximo De tres flechas Tres flechas explosivas Vale Siguiente mejora Quince flechas Cuatro Tal 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 Bueno Bueno Lo de los virotes Y las flechas No lo entiendo No es lo mismo Virotes Bueno, virotes No es lo mismo Que flechas Pero Porque los virotes Son para la ballesta No sé No lo entiendo ¿Sabes qué? Que la voy a mejorar ¿Por qué? Pues muy simple Porque si encuentro cerdo Voy a tener Cerdo suficiente Para crear la cartera Así que Total Como ahora tengo uno No me merece la pena Vamos a ir a la misión De la L Pero bajando por aquí Con cuidadito Y Conducción automática Sin señal Eso lo de la conducción automática Todavía no lo entiendo yo Del todo Vale, vale Giramos Ahí está Genial Giramos otra vez Si señor Y ahora nos vamos directamente Al Objetivo Giramos otra vez Chava Vale Aquí Bueno Pues estoy yendo al objetivo Y me acabo de encontrar Una a la delta Así que Bueno Vamos a usarlo ¿No? Vamos a ver ¿Qué tal? Otra vez A ver si llegamos A nuestro objetivo Más o menos cerca Y yo creo que sí Yo creo que sí Fijaos La verdad es que Es exactamente De momento Es exactamente igual Que el Far Cry 3 Simplemente que con Otro entorno Ya está Simplemente Así que Gustar Creo que me va a gustar Bastante Lo único Lo único que quiero saber Ya en la misión ¿No? Si me va a gustar También o no Vale Aquí bajamos Chaval He bajado ahí Un poco arriesgado Pero bueno Pero bueno Ha salido bien Ha salido bien Esto porque no se abre Ahí está Ahora Y algo más Sí Por aquí hay otra cajita Aquí está Me he quedado sin munición Disparando a A las águilas Y demás Y fallando Porque así soy yo ¿Eh? Ah para leer Mi querida hija Bueno pues Aquí lo tenéis Espero que todo eso Se guarde Para yo poder leerlo luego Si no Pues me tocará Me tocará editarlo O sea leerlo Mientras lo edito Entramos Y Soy Longinus 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 Muy bien Y tú Tú eres AJ Bienvenido a mi iglesia Lejos de la iglesia ¿Donde vendes armas? Por supuesto Los mansos heredarán la tierra amigo Solo necesitan un buen arsenal Apocalipsis 5.5 Es la lectura más estimulante Entonces uno de los ancianos me dijo No llores Mira el león de la tribu de Judá La raíz de David Que ha vencido Para abrir el libro Y sus siete sellos Es el salvador Nuestro salvador Ha vuelto convertido En un león Un guerrero Así que me puse a pensar Cuando el Hijo de Dios Renazca ¿Qué arma usará? Cuando Cristo regrese Para romper los siete sellos Y dar comienzo al rapto Lo hará en forma de león Sí Y un león Necesita dientes ¿Qué arma elegiría Jesús? ¿Deuteronomio? ¿32-47? ¿Por qué no os esco sabana? ¿Más es vuestra vida? O quizá Proverbios 19-11 ¿La cordura del hombre Detiene su furor? ¿De qué estás hablando? ¡Un soldado sabe! ¡Un soldado! ¡Siempre sabe! Porque hemos visto el rapto Y sobrevivimos Necesitas armas para hacer bien tu trabajo Porque cada arma es Una Biblia Cada bala es Un sermón Y por cada torre de radio Que liberes De las mentiras de Paygan Te daré algo Un premio Es la voluntad de Dios Toma Esto Es por la primera Están atacando Vanapur Necesitamos combatientes Sabal ¿Qué ocurre? Nos están atacando ¡Alérjate! Y entonces el testigo Pida al mundo entero Y proclamad El evangelio A toda la creación Joder Aquí están todos Como una maldita chota ¿Eh? Dios mío Vamos a ver Aquí ahora Supuestamente Puedo hacer esto Y puedo pillar Ahí está Genial, genial Pues nada Tenemos que ir hacia allí Así que vamos a pillar Este Jeep Jeep no Este quad Y Corre Corre Porque tenemos 5 minutitos Solo Aunque creo que nos va a dar tiempo De Sobra Si no nos chocamos mucho también ¿Eh? Hola Creo que era amigo ¿No? No lo sé De carga Mierda Cúrate 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 Chaval, chaval, chaval ¿Me están curtiendo? No, lo siento ¿Y yo que tengo siempre un cristal en la mano o qué? Sí La verdad es que sí No me lo llego a quitar Creo que la conducción automática es una mierda La verdad No me ha ayudado en nada Así que bueno Ya no necesito más curarme Y Y Tenemos que ir por aquí Vale, vale, vale Estamos ya aquí al lado Que le están atacando Así que venga Vamos a salvarlo Uh, ahí Vuelo fuego Vuelo y veo fuego Vale, vamos a bajarnos Ok Hola Vale, genial Y genial Me gusta, me gusta Estoy aquí, Zaval Dime que hago Mierda Agacha la cabeza y salva a quien puedas No estoy lejos Eh, que me quemo Vale, no tengo No tengo flechas Por lo tanto Tengo que utilizar Eh La MP7 ¿Puede ser esta? No, no sé Eh No, no te muevas raro, eh Venga El primero que pilla Vale Tengo ya munición Vale, vamos por aquí Y Y Y Y No sé Vale, lo que vamos a hacer Ahora mismo Iba a subir Pero se ve que no puedo Se ve que no puedo Ahora mismo Vale, ahí abajo hay alguien Mierda No me lo quería cargar así Pero Pero bueno No, ya Ya no se le puede hacer nada Vale Creo que voy a pillar la escopeta Nah No, paso 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 Me gusta el arco Venga Uno menos Y Te asoma o no te asomas Se va a asomar Pero Bastante lejos Espérate Una, dos y Una, dos y No, mierda Me he equivocado de Chaval Me lo he llegado a cargar Pero vaya fuerte que he tenido ahí De que no morir, eh Y menos mal que me puse lo de la vida Vale, ahí viene otro Ahí viene otro Así que hay que matarlo rápido Ahí está Me lo he cargado Aunque Estoy muriendo yo Me cago en diez Muere Chaval Vaya locurón, eh Sí, hombre Que me voy a quedar yo aquí Loco Ahí está Uno menos Y queda otro Queda otro Queda otro por ahí Que no sé muy bien dónde está Está aquí Está aquí Está aquí Va a pillar Va a pillar A la de Una, dos Y Y tres Perfecto Gracias, eh Por ayudarme Porque ahí me veía un poco Eh No he llegado a cambiarla, ¿no? ¿Quién me da? ¿Quién? O sea, ¿Quién me ve? Un helicóptero ¿En serio? No, no Sí, creo que es en serio Vale, vamos a movernos Madre mía, chaval ¿Y ahora qué queréis que haga? Porque aquí no veo yo Mucho Vale, creo que hay que ir para allá No lo sé con seguridad Pero creo que Creo que sí Dios ¿Y eso? Qué puntería, ¿no? El que me la haya tirado Vale Otro poquito más Vale, vale, vale Genial Ya sé lo que hay que hacer Genial Esto ya me gusta Un poquito más, hombre Ahí está Uno menos Genial Y por aquí tenemos Tenemos a otro No, no No, no ¿Qué va? Hola Vale, perfecto Otro menos Y por aquí hay otro Otro que va a pillar Otro que va a pillar Hola Y me da, chaval Y me llega a dar, tío Pero venga, hombre Pero venga Por favor Apagar el fuego Mantén Vale, ahora Apaga, apaga Vale Perfecto Y ahora vamos A por los que haya por aquí Que creo que no Quedarán muchos Voy a curar otra vez Vale, por aquí Supongo que no será El sitio Indicado Para entrar Y por aquí Parece que no Y por aquí Ey, ¿por qué me quemo, chaval? Vale, vale, vale Ya está Ya pasó, Pablo Ya pasó Vale, supongo que será por aquí Lógicamente Y de aquí al tejado O algo así, ¿no? O no Por la ventana No, no, no Eh, eh, chaval Qué locura Vale, por aquí podemos entrar Esto no es nada Ah, vale Que podemos bajar y todo Genial Vale Al parecer No hay nadie, ¿no? Porque Ah, vale Está en el suelo Ah, esta es la niña Ah, creía que era la anciana O es la anciana No lo sé Verás Uh Vale Pues no se le ve Gracias No pasa nada Esto nos pasa por rescatar a AJ Atacamos la casa de Poli En la raza, una aldea No es culpa de AJ Sino mía Pero ahora mismo Eso no importa Tienen el puesto avanzado Y tienen rehenes Vale Primero el puesto Sin él estamos aislados Ven Madre mía Pues nada Devolver al remitente Misión completada Genial Estos son hogares La gente vive aquí Muy bien Podemos reconstruirlo Pero no reemplazar Las vidas perdidas Ah Qué lástima, ¿no? Me la suda Bueno Tiene que mirar el que Bueno, bueno, bueno Encontrar al remin Vale, guay A ver qué nos Dicen ahora Me necesitan en Banapur Y Amita está centrada En el puesto Así que está en tus manos El ayudar con los rehenes Sé que es mucho pedir Pero debemos rescatarlos Antes de recuperar el puesto Pero Amita dijo El puesto es importante Pero la mayor prioridad Deberían ser las vidas De los rehenes El pueblo de Kirat Depende de la protección De la senda dorada No podemos defraudarles Rescata a los rehenes, hermano Vale, pues ya sabéis La siguiente misión La que hay que hacer Eh, supuestamente Misión principal Claro Así que nada Voy a comerciar Arco del cazador Desbloqueada Genial Eh, comprar y personalizar Eh, no Primero vender Primero vender Venta rápida Perfecto Tenemos ya unos ¿Cuánto dinero? 350 mil casi Y restablecer munición Nos cuesta 34 Un montón, eh Pero vale Vale Lo veo bien Así que nada Ya tenemos munición Completada Y aquí Jeringuilla de curación ¿Cómo? Comprar y personal No, no, no Yo no quiero comprar Yo quiero crearlas Vale, fuera Quiero crearlas Esto es para leer Uy, así Guaridas con... Vale, pues muy bien Genial Y ya está, ¿no? Ah, pues estupendo Pues nada Ya creo que nos vamos a despedir aquí Eh, simplemente pues me gustaría Ver si puedo Bueno, mira Nueva habilidad Que no sé cuál me haré Eh, eliminación y lanzamiento de cuchillo Esta... Esta la veo estupenda, ¿no? Eliminación con pistola Eliminación y arrastre Eliminación y arrastre Esta está muy bien Pero para esta Es necesario primero esta otra Eliminación y saqueo La cual está genial también Pues... Así a priori Voy a prender esta Recarga la carre... No, no, no Voy a prender esta Que me viene mejor Ya que ahora mismo No habrá muchos enemigos Y no será complicado cargárselos Bien Así que ahora ya nos podemos despedir Eso sí Que se me olvida Vamos a ver si creación Podemos crear Es que no entiendo muy bien ¿Cómo? Progreso Colección Esto no sé lo que es El Kirat del Rimin Esto no sé muy bien lo que es Esto tampoco Bolsa Aquí vemos Crear mejoras Ah, va... ¿Cómo? O sea, uso recomendado Crear jeringuillas Muy bien Si le doy aquí Es para tirar ¿Y cómo creo jeringuillas? Pues todavía no sé Crear jeringuillas, ¿eh? No No, a lo mejor Uy, que le da otra vez a... A lo mejor así No Aquí tampoco tiene pinta Pues no tengo ni idea Espacio bloqueado Jeringuilla R1 Amigo Vale, vale, vale A ver Vale, aquí Deberían estar Las jeringuillas Vale jeringuilla A ver un momento Me cago en panini A ver A ver Por favor Por favor Hacemos así Hacemos así Reduce el daño físico Tal, tal Bueno, pues esto supongo Que se tendrá que desbloquear, ¿no? Vale Pues nada Ahora sí Espero que os haya gustado Como siempre Nuevo objetivo Pues hay que ir hasta aquí Está un poco lejillo Pero bueno No sé si podremos llegar aquí No No, no tenemos aquí el punto este de... De ir rápido a los sitios Qué lástima Bueno Mmm... De todas formas El viaje y cositas así secundarias Pues la... La haré aparte Esto será en plan modo historia Así que... Bueno Espero que os haya gustado Como siempre Y... Hasta más ver Adiós